Porque el toro suele ayudar muy poco y hay que llegar muy encima. Es bien corrida, que lleva a sus espaldas Pablo Hermoso de Mendoza, pero también, decía don Nimo López Chávez, las lleva a su cuadra, lógicamente. Los caballos lo notan, son animales y lo notan también los viajes, la tensión. Los toros también pasan miedo, perdón, los caballos también pasan miedo. Pablo Hermoso de Mendoza que ha redondeado esta primera actuación de la tarde, esta manera de romper el hielo. Nosotros queremos aprovechar precisamente para mandar un saludo a Cali. Nos están viendo muy grande para Cali, un abrazo muy grande para Colombia, un abrazo muy grande para toda la América. Se ha debido sentir un poco de ilusión. Ha tenido momentos muy buenos. Sobre todo con el caballo ilusión, yo creo que Pablo Hermoso ha rayado a gran altura. Y muy cerca de Pablo. Saludamos al maestro para, en primer lugar, darle la enhorabuena, porque hubo momentos de mucho temple y de mucho ajuste. Hay en el tercio banderillas, el toro que galopó bien, ¿cómo se ha sentido? Bueno, el toro me equivoco un poquito, porque con navegante, el toro galopó, empujó con bravura, mientras corría al hilo de las tablas, pero luego en el momento de la banderilla, yo creía que iba a venir con fuerza, y además se amagaba, pero luego esperaba, esperaba, y en el último momento se quedaba ahí como regateando, sin empujar para buscar la banderilla. Y luego ya con ilusión ya nos compenetramos y terminó la faena muy cuajada, pegándole ahí bonitos lances. Y destacábamos el valor también de ese caballo en el ajuste con los toros y la suerte de banderillas. Yo creo que si hubiera entrado a primera el rejón, me la quedó a primera oreja. Bueno, podía haber sido, ¿no? Pero la verdad estaba en el sitio, me quedé empujando, empujando, porque veía que estaba en todo el sitio, pero bueno, el caballo tuvo el mérito de quedarse ahí rodando, dándome el sitio hasta que el rejón entró, pero bueno, tenía que haber entrado a la primera. Enhorabuena y suerte, sí. Gracias. La primera oreja de la tarde. Y ya están esa puerta de Toril en la puerta de los miedos, preparados para que salga el segundo toro de la tarde, el primero de la despedida de Enrique Ponce, que tiene un magnífico historial con la ganadería de maestro, de niño de la capea. Cuatro orejas y un rabo, aparte de otras tardes muy redondas, un Enrique Ponce que siempre ha sido, y se ha catalogado a lo largo de toda su trayectoria, por la diversidad de encastes. Le ha encantado y ha sido un conocedor del toro y de todas sus reacciones. Y que nunca ha dicho que no a un encaste. En las grandes y en las pequeñas plazas. Así es. Ha apostado mucho por la ganadería, cuántas corridas de toro del maestro Capé ha matado, sobre todo aquí en Salamanca, muchísimas. Y Victorino se ha matado muchísimas. Victorino ha matado, Samuel Flores ha matado también muchísimas. Hombre, yo creo que de los últimos 60 años, es el torero que más corridas duras ha matado, sin tener necesidad de hacerlo, pudiendo elegir. Y ya hablando de toda la historia del toro en su conjunto, yo creo que la trayectoria de Enrique Ponce solo es comparable con la de dos toreros, con Pedro Romero y con Lagartija. Ninguno más ha estado tanto tiempo arriba. Tanto tiempo arriba y lo que decimos, ¿no? Nunca escondiéndose. Siempre las citas importantes... Escondiéndose, nunca escondiéndose, siempre yendo a todas partes, en unos tiempos, entre otros.